Bueno, pues para Canacintra es un gusto vincularse con una prestigiada universidad como es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Viendo el convenio que vamos a firmar, pues prácticamente todos son doctores, excepto yo que soy maestro. Eso habla de la calidad educativa que tiene la universidad. Y justamente, bueno, el doctor Rodrigo Castañeda ha sido un vínculo muy importante. Primero desde su puesto en la administración anterior como vicepresidente de Innovación y Desarrollo Tecnológico y ahora como tesorero nacional, buscando el que se den puntos de coincidencia y sobre todo que esta vinculación tan necesaria en México entre la academia y la industria se pueda potenciar. Estamos convencidos los que estamos aquí que para que México salga adelante tenemos que migrar a un modelo de maquila, a un modelo de innovación en donde el valor agregado nos permita tener marcas propias y nos permita tener mejores ingresos para poderlos compartir con nuestros colaboradores, con la sociedad a través de impuestos y finalmente llegar a desarrollar el potencial que tiene México con un bono demográfico y jóvenes talentosos, emprendedores y una industria que se la ha jugado como canacitas hace 78 años con el desarrollo de México. Bueno, muy buenos días. Agradecerles su paciencia y pues informarles que ratificamos el convenio que tenemos con la Cámara. Hace un año estuvimos en Ciudad de México y tuvimos el primer acercamiento donde se ratifica el compromiso de la universidad de tener esta vinculación con esta importante organización con Canacinta y se ratifican los compromisos que tenemos de vinculación, la posibilidad de que los estudiantes puedan tener acercamiento con las empresas, el trabajo que se puede realizar de manera conjunta en temas de innovación y seguir desarrollando los trabajos que se han venido realizando con la intervención de los de Rodrigo. Él es donde más se ha tenido la relación. Tenemos la ventaja de que Rodrigo es representante nacional en la Cámara. Hay una comunicación excelente. Ya habíamos estado con el presidente de la Cámara y hace un año cuando yo le he dado la tesorería y vio la posibilidad de tener este convenio que le da la posibilidad a la universidad de abrir diferentes campos. Entonces para la universidad es un gusto, es más importante celebrar este tipo de acercamientos y de este trabajo conjunto.